El alcalde de Agüímez recibió ayer al alumnado de segundo de educación primaria del colegio Nuestra Señora del Rosario de Agüímez que participa en el proyecto denominado Yo También Decido. La visita forma parte de la última actividad con la que se cierra el proyecto dedicado a este año electoral puesto en marcha por el área de ciencias sociales. El proyecto Yo También Decido se ha desarrollado a través de la metodología de juego de roles con el fin de conseguir que el alumnado se involucre, comprometa y reflexione sobre los roles que adoptan y la historia de la que forman parte. En el transcurso del proyecto se ha puesto en práctica la toma de decisiones, el trabajo en equipo y la creatividad. Esta iniciativa se desarrolló en el aula donde formaron dos partidos políticos compuestos por el alcalde y alcaldesa y su grupo de concejales y concejalas. El resto del alumnado se constituyó como la ciudadanía con un representante encargado de trasladar a los partidos las peticiones del pueblo en cada uno de los diferentes servicios públicos. En una segunda fase, cada partido informó a los ciudadanos y ciudadanas de sus propuestas, que se llevaron a un proceso de elección con casi todos y cada uno de los elementos que en la vida real los conforman. Mesa electoral con sus miembros, presidencia y vocales, urna, DNI y recuento de votos. El proyecto finalizó con una actividad fuera del aula, con la visita ayer al Ayuntamiento de Agüímez, donde fueron recibidos por el alcalde Óscar Hernández Suárez en el Salón de Plenos. El primer edil recibió las propuestas del alumnado actuando como verdaderos partidos políticos y representantes de la Asociación de Ciudadanos. Continuó la actividad con un recorrido por las dependencias de la Policía Local, resto de instalaciones municipales y visita por el pueblo para que los niños y niñas pudieran comparar el casco antiguo y la parte nueva del pueblo.